Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos súper súper bien. Como siempre, en este video les vengo a mostrar una mini reseña de estos nuevos lanzamientos de Natura que se vienen para el ciclo del padre acá en Chile, que es el nuevo Biografía Encontros Masculino y Biografía Encontros Femenino. Ustedes saben que Natura es inclusivo y cada vez que se acerca una fecha importante tanto de madres o padres, sacan regalos, en este caso de padres, pero además sacan un regalo femenino para todas aquellas mujeres que hacen o cumplen la función de padre. En el caso del Día de las Madres, también sacan regalos del Día de las Madres y también sacan un regalo masculino para todos aquellos hombres que hacen la función de madres. Así que Natura aporta con eso en la inclusividad y la verdad es que a mí me parece muy bien. Así que sin más preámbulos, cita directora, coloque la intro. ¡Comenzamos! Pero antes de comenzar de hacerle las mini reseñas de estos dos nuevos perfumes que lo encuentro maravilloso, ya les adelanto, ya le encontré para avisos porque ya lo estuve probando les voy a mostrar lo que ando trayendo puesto y en este caso estoy trayendo este perfume también maravilloso, exquisito, que se viene como regalo del Día de las Madres en Natura. Ya está disponible en mi página web, en mi espacio digital de Natura que es Ana María Noteserra, estoy con ese nombre de consultor ahí. Así que les voy a dejar el link en la cajita de información para que vayan a echar una miradita todos los perfumes y los regalos que hay también en Natura para este Día de la Madre. Y la verdad es que este está fenomenal. Así que chiquillos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por el perfume femenino. ¿Qué les parece o por el masculino? ¿Qué me dicen ustedes? Podría ser un vivo quizás con eso, para hacerle esas preguntas. Pero voy a comenzar con el perfume femenino, que es el Biografía Encontros. La verdad es que está muy, pero muy bello. Les voy a dejar el envase acá, que es el envase padrón de todas las biografías, pero con un color, con una tapita dorada o cobrizo, con un líquido color lila. Está muy, muy bonita. Aquí ya estoy viendo en la página de Fragántica. Les voy a decir las notas principales. Se nota muy poquito, es un perfume bastante delicado. Y dice en Fragántica que Biografía Encontros Femenino, dice sus acordes principales son rosa, un floral blanco, florales, fresco, especiado suave, pachulí, terroso, verde, ámbar y aromático. Y vamos a probarlo por acá, chiquillos. Les adelanto, como ya les adelanté, es un perfume que me gustó un montón. Es delicado, muy rico y floral. Pero ahora les vamos a ver las principales notas y qué es lo que me evoca a mí y para cuáles son los tiempos o las oportunidades de uso de este perfume. Efectivamente, es muy rico, floral. Tiene una salida síndrica, sí, una salida frutal, perdón. Tiene una salida frutal que aquí Fragántica no la menciona. Vamos de nuevo. Una salida frutal un poquito suculenta. Quizás no es una fruta roja propiamente tal, pero por ahí va. Muy rico, que dura aproximadamente unos medio segundo para dar paso ya a las notas florales. Son notas florales delicadas. Aquí sí se le siente un poquito la rosa, pero bien delicada. No muy concentrada, no muy cargante para nada. Y tampoco vintage. Es una fragancia bastante actual. Bastante también acuosa, tiene como un aspecto clean esta fragancia. Un poquito acuosa, no tanto. Lo cual me gusta un montón. Tiene esa rosa también, pero no está como concentrado, muy seca para nada. Muy rico, en floral blanco delicado. El jazmín también, si tiene, está muy suavecito. Lo principal acá son las rosas. Una rosa bastante rica, delicada. Me gustó un montón. Voy a aplicar un poquito más. Con una salida frutal. Una rosa muy delicada. Es bastante clean. Aquí el pachulí, lo terroso, se siente bastante poco. Lo verde, quizás lleve algo verde, pero muy, muy, muy poquito. Bastante clean, bastante así como... Para mí es como que si hay un jarrón con agua, con muchos pétalos de rosa. Así se me viene en la cabeza. Con un toque clean. Es como, claro, un jarrón de agua con muchas flores y rosas. Así como que veo este perfume. Muy suavecito, muy rico. Nada hostigoso, nada cargante. No es un perfume bomba tampoco, para nada. Es un perfume, yo creo que para el día a día. Bastante rico, chiquillos, bastante rico. Para aquellos que no les gusta la rosa, para aquellos que no les gusta la rosa, yo creo que pueden probar este, porque no va a ser un perfume hostigante, para nada. Sí, al inicio también con esas notas frutales, se les nota muy por atrás unas notas verdes. Pero también pasa rápidamente, se evapora rápidamente y da paso a este centro floral suavecito, acuoso. Clean. Que así lo veo yo. No creo que sea un perfume bastante, como bastante invasivo para nada. Yo creo que es un perfume que va a ser más bien intimista, que va a estar como el ras de piel. Bastante rico, chiquillo. Bastante delicado. Un perfume para el día a día. Para aquellas madres, delicado para aquellas personas que se identifican o les gustan las aromas así más delicados, no tan fuertes, yo creo que este va a ser, este perfume de acá va a ser una excelente opción. El otro, el anterior, el Biografía Encontro, si no me equivoco. Perdón, el Biografía Caminos, que era anterior, que era como uno duraznito, lo voy a dejar acá. Ese sí era frutal también, pero sí un poquito más intenso que este. Este lo encuentro un poquito más suave. El otro se le notaba también la parte del pachulí, suave también, no tan intenso, pero sí estaba presente, con esas notas también suculentas y del durazno. Era como eso. En este caso, muy rica fragancia. Más delicada que el anterior. Pero sigue este mismo patrón del Biografía clásico del azulito, que también es un floral bastante delicado, acoso, clean. Sigue más o menos ese mismo camino olfativo. Si te gusta quizás el clásico del azulito, puede ser que te guste también. Creo que va por el mismo camino olfativo. Un floral, pero no un floral hostigoso, cargante, para nada. Es bastante delicado. Muy rica fragancia, muy rica fragancia. Y sin duda voy a estar comprando una de estas para mí, porque la verdad es que me encantó. Y el color del frasco también es muy encantador. Un color como moradito claro, lavanda, espectacular. Me encantó. Creo que sí, sería una fragancia que yo estaría utilizando diariamente, como un perfume firma. Me gustó bastante, sobre todo para el clima un poquito más cálido. Primavera, quizás, o verano. Yo creo que sí, esta fragancia en verano estaría en muy buena ocasión de uso en verano. O está muy caluroso y también en primavera. Así la veo yo. Y también un perfume firma o para un perfume diario, de uso diario, para mañana y tarde. Así la veo yo, chiquillas. Muy buena fragancia, exquisita. Me encantó. Es muy, una muy buena, muy buen lanzamiento de Natura. Me encantó. Bueno, chicos, entonces pasemos a la segunda fragancia, que es un lanzamiento. Este es el biografía Encontros Masculino. Y estas fragancias las tengo que adelantar, que me gustó un montón. Un montón. Esta de acá es exquisita, chiquillos. Riquísima. Yo creo que esta sí me gustó un montón. Un montón. Muy rica. Guau, 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 guau. Esta de acá me gustó un montón. Les voy a leer lo que dice la página de fragancia. Perdón, la página de Fragántica. Dice que esta fragancia es un amaderado, herbal, fresco especiado, aromático, pachulí, balsámico, cálido especiado, amargo, ámbar y terroso. Esas son las características olfativas de este perfume. Y no, chicos, me encantó. Me encantó. Es un colorcito. Aquí les voy a dejar el color del frasco. Es una tapita marrón con un líquido. Un líquido como verdecito, amarillito, color muy suave, muy bonita fragancia. Y eso ya nos está diciendo que es un perfume no tan intenso, sino más bien para el día a día. Y como es un poquito amarillito, ya nos dice que también que tiene notas frescas. Que es un perfume así, no tan pesado, sino más bien aromático, cítrico. Por lo menos eso es lo que me evoca de la imagen que estoy viendo. Y la verdad es que sí, chiquillos. Y este perfume tiene una particularidad. Wow, riquísimo. Lo voy a colocar por aquí mejor. Por acá. Les voy a decir una particularidad. Este perfume que me encantó, la verdad, me encantó. Pero les voy a comentar en un ratito más. Tiene una salida aromática. Herbal, fresco, especiado, sí, sin duda. Un poquito amaderado que acompaña todo este cítrico de salida. Pero es un amaderado también no tan concentrado. Yo le veo, siento acá, un poquito de cedro. Puede ser cedro, pero no en mucha concentración. Sino está bastante suavecito. Pero que acompaña muy bien este frescor de salida. También tiene quizás un poquito de pachulí, pero muy poquito, muy poquito. No es algo como que sea el protagonista de la fragancia para nada. Yo creo que aquí el protagonista es lo cítrico. Pero un cítrico bastante especial. Este de acá no es un cítrico moderno, tan moderno. Sino una fragancia muy moderna. Sino más bien tiene un lado un poquito vintage. Es un cítrico vintage. Yo creo que de los años 90 por ahí. Entonces todas aquellas personas que se quedaron con ese recuerdo de un perfume moderno. Pero con ese toquecito vintage lo van a encontrar acá. Esos perfumes que salieron en los 90, quizás en los 2000. Este perfume como que evoca un poquito eso. Y la verdad es que me gustó mucho. Me gustó mucho, la verdad. Muy rica fragancia. Se me evoca también a unos perfumes cítricos. Aquí me viene a la cabeza un perfume antiguo también. Bueno, no tan antiguo. No sé de qué año es. Le voy a colocar aquí qué año será. Pero es un perfume de Adolfo Domínguez. Que creo que es una firma española. Creo que el clásico. A ese perfume le parece un poquito en cuanto al frescor. Voy a estar averiguando y les dejo acá cuál fue el año de lanzamiento. Pero no es un perfume muy actual. Yo creo que tendrá unos 20 años ese perfume. Pero muy rico. Es un frescor un poquito vintage. Pero no es un perfume cargante. Es un perfume que también lo veo como para día a día. Un perfume firma. Un perfume que no es muy invasivo. Un perfume que también va a quedar como a ras de piel. Como muy intimista. Por las notas cítricas no sé si va a durar tanto. Pero sí tiene esta base de madera. Pero no es muy cargante. No es muy intensa. Me gustó un montón, chiquillos. Este es un perfume que encuentro que quedó muy bien colocada en la línea de bibliografía. Porque es un perfume de los clásicos. Si bien es un perfume que se lanzó acá en el 2022. El año pasado. Es una creación moderna. Pero sí con una inspiración un poquito noventera. Digámoslo así. Pero muy rica fragancia. Tiene su personalidad. No es una copia. O no es una copia sin duda. Quizás un poco inspirada. Pero la verdad es que sí es un perfume moderno. Pero con un toquecito de los años 90. Entonces todos aquellos hombres que les gusta ese toquecito. O van por el camino olfativo quizás del Calla. De los Calla puede ser que les guste este también. La verdad es que está muy pero muy rico. Me gustó. Es un perfume que lo veo también como para primavera-verano. Un perfume que lo veo para ya climas más cálidos. Quizás de primavera. Un poco del otoño. Un perfume firma. Un perfume para ser utilizado mañana y tarde. Quizás noche no porque según las pruebas que hice anteriormente. No llegaba a proyectar mucho. Un perfume muy difusivo que por ejemplo tú te lo aplicas. Entra a algún espacio pequeño invada. Yo creo que no. Que no va a ser ese el caso con este perfume. Quizás con un perfume más intenso. De la línea Omen. Puede que pase eso de los Oud. El esencial Oud. Con eso sí es bomba. Muy amaderado. Pero con este no. Es un perfume que sí tiene una base de madera. Pero también tiene otro lado cítrico. La verdad es que bastante rico. Y es un perfume yo creo que para usarse día a día. Climas donde. O sea un panorama que donde tú quieres salir. Ir a como a estar en la naturaleza. Ir a la playa. Quizás caminar por ahí. Yo creo que este es un perfume ideal. Ideal porque es un perfume que no es tan atosigante. La verdad es que me gustó mucho. Como les digo. Para mí o sea se me hace un perfume de día a día. Mañana y tarde sobre todo. Climas cálidos. Muy rica fragancia. Muy rica fragancia. Y la verdad es que me gustó. Estas dos. Estas dos. Creaciones me gustaron un montón. Tanto la femenina. Como la masculina. Para mí me encantaron. Fue un éxito. Y la verdad es que. Encuentro que está bien colocado. Me gustó que lo colocaran en la línea Briofía. Porque sí. No son fragancias. Muy modernas. Sí son fragancias actuales. Obviamente. Porque se lanzaron en el año 2022. Pero. Con una inspiración. Un poquito más vintage. Lo cual me agrada. Y esa es la propuesta también. De la. De la línea Briofía. Es como dice el nombre. Una biografía. De tu historia. Así que. Aprobadísimo. Me encantaron los dos. Y creo que este de acá. Va a gustar mucho. Voy a hacer algunas pruebas también. Con mis clientes. A ver si les gusta. Ya estuve repartiendo muestras. Pero la verdad. Que creo que va a gustar. Tanto el masculino. Como el femenino. Creo que va a gustar un montón. Así que chiquillos. Eso ha sido mi mini reseña. De estos nuevos perfumes. Que vienen para el día del padre. Déjame tu comentario. Si ya probaste. Estos perfumes. Que te parecieron. Cuál es tu opinión. Me gustaría mucho saber. Te gustó o no. Por qué. Me gustaría saber. Tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este video. Suscríbete a este canal. Y dale un like. Muchísimas gracias. Chiquillos. A todo el mundo. Un besito grande. Para todos y cada uno de ustedes. Y nos estamos viendo. En un próximo video. Chau chau.